hola amigos como estamos en este día de hoy lunes 15 de septiembre del año 2014 mi nombre es carlos y bienvenidos a mi canal y hoy quiero celebrar con todos vosotros mi llegada a mis cincuenta mil bonomatis cincuenta mil novecientos sesenta y cuatro puntos setenta y nueve bonomatis ni más ni menos pues sí radio de felicidad siendo yo tabay también es verdad que todavía estoy en cola no he cobrado pero cobraré más adelante eso esperamos pero mi principal alegría es esto también he descubierto una página en la que os puedo ayudar donde nos pueden resolver muchas dudas se llama foro ptc punto com donde aquí hay muchos comprobantes de pago de adunti mati es por lo que estoy tranquilo y por lo que veo que van a pagar de seguro además si os dais cuenta esto es una oportunidad de negocio y pensando también hemos entrado sin poner un duro es decir que nosotros hemos entrado de prestado y yo por ejemplo en mi caso me han prestado ocho tablones que si es verdad que tengo que pagar el 25% de todos mis beneficios en lo que haga la empresa pero bueno me da igual no he puesto nada simplemente lo voy a pagar un prestado hay que tener paciencia simplemente es eso tener paciencia y sobre todo hacer red la red es muy importante porque la red te permite avanzar al objetivo mucho más rápido y a mí no me importa hacer red no me importa es más me gusta hablar con la gente me gusta sociabilizarme con ellos explicarles de cómo va el trabajo como hago en estos vídeos y celebrar con ellos pues mis 50.974.79 bonomatis mis penas mis alegrías y todo demás también la realidad yo es mi primer cobro todavía no ha cobrado vale pero es el primer la primera solicitud de cobro que yo voy a realizar o sea por lo tanto hay que tener paciencia simplemente hago este vídeo para mostraros que mis 50.000 y estamos a 15 de septiembre también he hecho un blog de notas esto lo hecho yo como motivación personal diaria es decir yo cuando empecé en automatic empecé como todo siendo un plan gratuito y bueno primero con las dudas la de siempre pero yo me tiré de cabeza desde el principio es decir que yo el día 2 de agosto yo en el plan bye es decir hubo dos préstamos vale yo recuerdo que al principio hicieron el primer préstamo de un tablón entonces yo lo cogí ascendía bye y luego hubo otro que ya prestaban todos hasta yotabay pero en el mes de agosto yo siempre he sido bye bye hasta el día 16 de agosto 17 no recuerdo bien pero entre esa fecha entre entre el 16 de agosto y 18 ya era yotabay pero bueno siendo yotabay al principio el 2 de agosto 2648 bonos el día 8 3635 el día 9 3924 el día 13 7389 el 15 de agosto 9679 y el 26 de agosto 1766 y fue el 16 de agosto seguramente pero cuando ya entré en yotabay bueno el trabajo es sencillo ya en los vídeos anteriores ya os he dicho cómo va solamente os quería enseñar esto el foro para que lo veáis hay muchas dudas sobre la gente que tiene dudas de que se van a pagar o no van a pagar yo desde luego soy de las personas positivas y digo que van a pagar tarde o temprano van a acabar pagando total todo van a hacer y llegará el momento que cuando la empresa se estabilice pues todos los meses llegará de 1 al 5 pues como todas las empresas pues nos pagarán por nuestros beneficios al principio pues tardarán pero luego será así seguro estoy segurísimo y convencido aparte os contaré una experiencia mía informático y es que realmente es informático y una de ellas es que mover base de datos lleva un tiempo bastante bastante una base de datos para que no se pierda nada la copia de seguridad en sí tener todo al día que no se pierda nada ni siquiera un día de los bonomatis que se ha hecho durante las 400 mil personas que puede haber metidas aquí en esta empresa una base de datos de ese nivel lleva su tiempo por lo tanto seguramente ahora estén en problemas seguramente pero bueno lo resolverán seguro eso que no es que para duda por lo tanto pues qué deciros pues yo me voy a despedir ya ha sido celebrar con vosotros los 50 mil monomatis y para el próximo vídeo pues seguramente tendré más estamos a 15 de septiembre pues el 30 seguramente tendré 100 mil seguramente y bueno pues muchas gracias y acordaos de que si os gusta el vídeo me sigáis porque poco a poco voy explicando cómo se maneja la empresa es mi movimiento y dar toda la gracia a todos los que me siguen y un fuerte abrazo y ánimo y venga y darle fuerza y hacer el red sobre todo red es importante porque la red el día que os puedes permitir decir va pues mira voy a descansar pues mi red está trabajando pues te descansas tú y tu red trabaja esto es así bueno pues muchas gracias y cualquier duda que sea lo que es referente a la empresa en sí la resolveré si puedo resolverla seguramente que sí vale venga un abrazo y buenas tardes gracias